bienvenidos a en de noticias el meteorito que impactó en managua no está relacionado al paso del asteroide 2014 rc la oficina del programa de objetos cercanos a la tierra de la nasa dijo que ambos sucesos ocurrieron en diferentes momentos y direcciones telemato talavera fue reelecto como presidente del consejo nacional de universidades tras su reelección detalló que hay 315 nuevas ofertas de formación superior de cara a la construcción del canal en internacionales este lunes se cumplen seis meses de la desaparición del vuelo mh 370 de malasia airline australia y malasia empezarán este mes una nueva fase de búsqueda submarina del aparato en deportes el centro campista italiano andrea pirlo está dispuesto a regresar a la selección de su país el futbolista había anunciado su retirada internacional tras el mundial 2014 y en fama el actor george clunay anunció que se casará este mes en venecia la boda del ganador de dos oscars ha despertado mucha expectación al tratarse de uno de los solteros más codiciados de holly para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario punto com punto ni nuestras redes sociales